Bien, vamos a ver cómo devolver una corrección de una evaluación que nos han hecho en una revista, en el OJAS. Yo en un video ya les mostré cómo me envió en un artículo. Lo que teníamos que hacer es esperar. Nos va a llegar un mail igual seguramente de que nos avisen que se ha aceptado y va a ir a una etapa de evaluación por pares. Entonces, bien, cuando se termina la evaluación por pares, que recuerden, ustedes lo pueden ver, no en vivo, es una forma de decirlo, en vivo, cómo van a ir cambiando los procesos. Pero en un momento nos van a mandar un correo electrónico en el cual nos dicen que tenemos que hacer la corrección. Acá hay un ejemplo del correo electrónico que por defecto tienen los OJAS, excepto que lo cambien, los editores cambien y editen eso, sino no van a aparecer algo por el estilo. Este que está acá, que ven acá, donde tengo el mouse, el nombre del autor. Hemos tomado una decisión sobre su envío. En prueba, prueba es el nombre de la revista, una revista de prueba que tenemos. Nuestra decisión es que volver a enviar una revisión. ¿Qué quiere decir eso? Van a enviarlo a otra ronda de pares. Bien, lo que tenemos que hacer es entrar en la revista ahora. Acá no hay ningún link. En otros mails predeterminados del sistema, que nos mandan a nosotros como autores, hay link más claro a las cosas. Acá nos van a juntar seguramente el formuleo de revisión que llenó el evaluador, el referato. A ver, ustedes acá ven algo corto porque es una revista de prueba y yo no hice un formulario gigante como para que vean. Pero el mail va a ser más largo. Acá, adjunto, quizá nos coloquen... Bueno, esto es un hotmail, pero si usted tiene un gmail o algo así, adjunto, quizá tengan también un archivo. Pero igual tienen que entrar en el sistema. Entren en las revistas, en la revista indicada, lo guénse. Este es el caso del portal de la Universidad Nacional de Córdoba. Entren en la revista en la que están trabajando, lo guénse. O si no, acá, si se van para el fondo, seguramente la firma de la revista tiene acá un link. Si yo entro en el link, me tira directamente a la revista. Yo voy a entrar. Bien, ahí entré. Al sistema, al panel de control del sistema. Una vez que estamos acá, entramos en el artículo en cuestión, que sería este. Y vamos a ver algo muy parecido a esto. Flujo de trabajo, revisión, ronda 1. Bien. Bueno, obviamente si hay más de un revisor, va a decir revisor A y después abajo revisor B y después abajo revisor C. Van a estar todos los formularios. O nos los pueden mandar por separado. Es indiferente. ¿Sí? ¿Qué tenemos acá? El estado de ronda. Están esperando que manden la corrección. Yo supongo que este correo electrónico que le van a mandar va a estar más claro. Como, por favor, haga la devolución de la corrección. Esto es muy por defecto, ¿no? Aparece así por defecto. Pero los editores lo suelen cambiar y suelen ponerlo más claro. ¿Bien? Pero el formato es el mismo. Usualmente tiene adjunto el formulario de revisión. O no. Capaz que no. ¿Sí? En el caso de que no lo tenga, estos también son los formularios. ¿Sí? De revisión. Lo vamos a poder ver. Yo lo dupliqué. Me equivoqué. Como editor. Pero ustedes acá, donde dice decisión del editor, que no está claro que ahí está el formulario. Pero ahí también van a ver los formularios que fueron llenando los evaluadores externos sobre nuestro artículo. ¿Sí? Si hay algún archivo adjunto de algún revisor, lo podemos descargar acá. Capaz que solo es el formulario acá, que lo van a poder ver acá. Y también el correo electrónico. Y bueno, nada. Descargan el artículo o van viendo el formulario. Algunas revistas también te mandan acá adjunto el formulario en Word. Otras no. De cualquier forma, podemos ver de esas dos formas la evaluación. Una vez que tenemos la evaluación, bueno, nos ponemos a corregir el artículo y supongamos que pasó un tiempo y lo tenemos corregido el artículo. Volvemos al mismo lugar acá para subir nuestra versión. La versión nuestra, la del autor corregida. Ya hemos hecho las correcciones que nos mandó el evaluador. Las hemos visto acá en el formulario de revisión. Acá en el mail también está el mismo formulario. De todos los revisores, uno o varios de esta ronda. Capaz que le mandan varios mails sobre la revisión para que no se haga muy tediosa la revisión. Si no hacer revisiones separadas puede pasar. Capaz que le mandan también acá, como le dije, como acá está adjunto la versión de la revisión. También está acá. También capaz que nos mandan adjunto el formulario. Puede ser. Pero una vez que tenemos ya nuestra versión corregida, la tenemos que subir acá. Donde dice revisiones. Por defecto la traducción del OJS, esta versión del OJS, viene como revisiones. Debería decir correcciones del autor o algo así. Pero no. Las traducciones del OJS en español no son buenas. Así que suban acá el archivo. Su versión corregida de la evaluación, suban acá. Entonces como autores ponen el componente correspondiente. Como les expliqué en cómo subir un artículo en el OJS. Les habías explicado que hay componentes que pueden ir editando las revistas. Si se trata del paper principal, el artículo principal. Simplemente elijan texto del artículo. Se llama así. Texto del artículo, manuscrito o algo así. Se llama siempre de la misma forma. Si las revistas le ponen por lo general mismo nombre. Por defecto aparece como texto del artículo. Suben el fixero en su computadora. La versión corregida que ustedes. Pueden continuar. Continuar. Completar. Listo. Ya está. No tienen que hacer nada más. Le pueden avisar al editor por acá. Al editor le va a hacer una especie de notificación. Pero igual le pueden avisar por acá. Han añadido una discusión. Ustedes como autores pueden añadir una discusión. Una discusión de esta ronda de revisión. Agregan al editor. Acuérdense. Materia es título. Pónganse. Pónganle título. Completado. Pónganle. Pónganle. Y pongan acá. He completado la revisión. Y ya la he subido. Muchas gracias. No pongan nada junto. No hacen falta. No me parecería. Que hiciera falta nada. Y nada. Así es simple. Subir una corrección. Por el OJS. A ustedes como autores. Recuerden. Les va a llegar. Voy a repasar. Les llega un mail. Que tiene una estructura parecida a esta. Que lo pueden cambiar los editores. No va a aparecer así. De hecho lo más probable es que lo cambien. En el cual puede haber una nueva ronda de revisiones. O no. Eso puede variar. Bien. Les van a estar avisándolos. Justo en este mail. Les avisan si hay rondas o no. Si igual en la política de la revista. En el acerca de. Debiera decir. Que por política. Son dos rondas de revisión. O una. Etcétera. ¿Sí? Usualmente. En el dentro del cuerpo del correo electrónico. También tenemos las evaluaciones. El formuleo de evaluación. Que han hecho. Han completado el referato. Puede aparecer como revisor A. Porque es uno. Y después aparece abajo. Revisor B. Después revisor C. ¿Sí? Y bueno. Nada. A veces le adjuntan o no. La versión evaluada. Por los. Revisores. A veces sí. A veces no. Acá en este caso está. A veces está el formulario. En Word. A veces sí. A veces no. Sí. Depende de la revista. Y yo les dije que. Los correos electrónicos de las revistas. En OJS. Suelen firmar en el fondo. Con una línea así. Y un link de la revista. En dicho caso. Ahí la tienen más fácil. ¿Sí? Entran en el link acá. Y los mandan directo para la revista. ¿Sí? Y ahí se loguean. ¿Sí? Se loguean. Ponen el usuario. La contraseña. Y entran en el. En el. Artículo en cuestión. Y ahí. También. En notificaciones. Donde acá aparece como notificaciones. Va a aparecer el formulario de revisión. ¿Sí? Y también va a aparecer el archivo. Si es que hay. Un archivo corregido por el evaluador. Y donde dice revisiones. Ahí suben. Su versión corregida. Recuérdenlo. ¿Sí? En revisiones. Y pueden añadir una discusión avisándole al evaluador que han completado la revisión. ¿Sí? La corrección. Bueno. Así es. Así de simple mandar una corrección. Cualquier duda. Escriben abajo. Y yo contesto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!